El vino tinto del mes de junio es el Mestizaje 2019. Es un vino elaborado por la bodega Mustinguillo y denominación de origen protegida Terrerazo. Esto se encuentra en la zona de Utiel, que es el interior de Valencia, unos 50 kilómetros al interior de Valencia. Encontramos una zona, la Sierra de Negrete, que es una sierra de 800-900 metros de altitud, y Mustinguillo tiene la bodega allí, zona de suelos calcáreos, zona de buen contraste térmico, día y noche, y a lo que vamos, se elabora con 75% de la variedad Bobal, que es la tercera variedad de uva más plantada en España, aunque no lo sabíamos, el 15% de Syrah y un 10% de Garnacha. Nos encontramos con un vino con 10 meses de crianza en barrica, una barrica que no está nada marcada en cuanto a sabor, pero sí que encontramos esa textura amable, ese tanino maduro y suave y elegante, destaca por notas de fruta roja, esa nota de fruta más concentrada en madura negra, una nota especiada que le debe aportar el Syrah, la Garnacha, y sobre todo, un vino ágil, fresco, perfecto para hacer con el pollo a las del domingo, con arroces, con un poquito de pica-pica, es genial. Ponerlo a 14 grados es un vino perfecto, un poquito fresquito, ahora que empieza a hacer calor, 25 minutos de nevera, y está espectacular. Y nada, espero que lo disfrutéis y ya nos contaréis qué tal. ¡Salud!